A veces pienso que tú sigues aún aquí Y a veces pienso que sí podré resistir Pude jurar que siempre estarías a mi lado Pude sentir tu aliento tibio hasta alcanzar Pude ver en la vida tus primeros pasos Pudiste caminar siempre de mi lado Siempre solía admirarme del dolor ajeno Nunca pensé que me podría a mí pasar Quiero que sepas que con estas flores va a vivir Que te acompañarán en tu partida Quantes cosas amor nos mandaron por Cuántas promesas que ya no habrán de ser Dulces recuerdos guardo en mi pensamiento Tiempo felices que marcaron su momento Tiempo felices que marcaron su momento Tiempo felices que marcaron su momento Ya no habrá preocupado en tuсолi Tiempo felices que marcaron su momento 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué tal banda? Estamos en casa ¡Foro 11! Esta rolita para todos aquellos contagiados de locura ¡No estoy loco! Estaba yo sentado leyendo la familia Borrón Cuando vi pescados que caían sobre el otro balcón Le jale a la estufa y me paré de volón Quité mis lagañas solo para ver mejor Revisé el tabaco por si acaso tenía otro color Cuando vi caer a mi suegra y un ventilador Y era verdad que llovía sobre roperos y locos Lucha de clases sabían que se sacaban los mocos Perros, ratos y autobuses, leyes y dos, tres Jotos Y era verdad que llovía proletarios y colchones Unas granderas y artistas, purócratas por montones Cantallas y atracadores jugando parecinones No, no estoy loco señor, se lo puedo demostrar Yo soy fulano de tal y vivo en aquel lugar También uso calcetines, camisas y hasta zapatos Me gusta eructar canciones y dibujar garabatos Y si acaso usted no cree, le diré que esto es un cuadro Aquello otro es una silla y más para allá está un retablo Un piso cuatro paredes y mi hermano Pablo Y si acaso usted da un duda, yo le nombro otra cosa Ceniceros y cubiertos y su abuelita chacosa Anillos periódicos, patos y su esposa la cosa No, no estoy loco señor, se lo puedo demostrar Yo soy fulano de tal y vivo en aquel lugar No, 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 no estoy loco señor, se lo puedo demostrar Yo soy fulano de tal y vivo en aquel lugar Yo 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 vivo en aquel... lugar Gritas alta para todos ustedes Tengo la música por dentro Siento que corre por mis venas Vuelvo y mi cabeza van a estallar No le bajo el volumen a mi cerebro Esto me hace olvidar Las penas se van saliendo Mi cabeza eriza sin piedad Y mi cuerpo se mueve del lugar Gritas alta por aquí y por allá Gritas alta muévete del lugar Gritas alta por aquí y por allá Gritas alta ¡Muévete del lugar! Esto me hace olvidar Las venas se van saliendo Mi cabello se eriza sin piedad Y mi cuerpo se mueve de lugar Grita, salta, por aquí y por allá Grita, salta, muévete de lugar Grita, salta, por aquí y por allá Grita, salta, muévete de lugar Grita, salta, muévete de lugar Grita, salta, por aquí y por allá, grita, salta, o te dé lugar. Grita, salta, por aquí y por allá, grita, salta, muévete del lugar. Grita, salta, por aquí y por allá, grita, salta, muévete del lugar. Rodrigo González, en lo particular, fue un amigo con el que compartimos el escenario. Desde 1982, que lo conocimos, se convirtió a partir de su muerte en uno de los íconos del rock and roll mexicano. Con letras, nos dejó un legado muy grande. Fue un gran amigo. Yo creo que de alguna manera nos marcó y seguimos su huella y seguimos cada presentación dejando un pedacito de Rodrigo González. De todo corazón, en donde quiera que esté, seguiremos tocando sus rolas, sus canciones, mientras Kevin Nopal esté aquí. En esta rolita creo que más de uno se va a identificar. Vagabundo para todos ustedes. En el mundo estoy solo y yo no perdí llegar hasta aquí pegando carrera mi vida rueda en las calles. Soy feliz, buscando el sustento, mi vida cuento en las calles. No suelo vivir. Y es que tan solo soy un vagabundo. Que solo va por el mundo. Es que tan solo soy un vagabundo Que solo va por el mundo 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 Es que tan solo soy un vagabundo Que solo va por el mundo Es que tan solo soy un vagabundo Que solo va por el mundo Que solo va por el mundo Que solo va por el mundo Y este es un asalto chido No saquen las carteras ya Podremos tronar Pues con la 45 que le baje mi abuelo Si acaso parpadea la de hueso les vamos a volar Y revisen las oficinas No hay que dejar nada aquí Que alguien es ser y yo Ponganle un tapón en la boca Pues si nos oye Javier de volada Que nos viene a pañar Y este es un asalto chido Saquen las carteras ya Bájense los pantalones Que nos vamos a basculear Que nos vamos a basculear Y donde la pasaste la noche de ayer Te fuiste con la banda Y hasta atrás todos Oh no Horacone y hoy Quedamos en un trato No lo cumplan mejor Ya me voy Tus padres se divorcian Es una buena razón Pero eso no es pretexto para andar de reventón Oh no Horacone y hoy Quedamos en un trato No lo cumplan mejor Ya me voy Vamos a presentar rápidamente a la banda Nopalona El día de hoy A mi derecha A mi derecha Directamente de Santador Se lo acuapa Nick Hernández en la guitarra Una chifliza para el buen Nick A mi izquierda directamente desde Catepong Con ya más de 10 años Nopalones Mike Vázquez en la otra guitarra Un aplauso para el buen Mike Nuestro gánster Nopalón Nuestro gánster Nopalón Directamente desde las pirámides de Totihuacan Directamente desde las pirámides de Totihuacan Armandito Blut en la armónica Con más de 26 años de rock a Nopalón Fundador de Heavy Nopal Juanito Salcedo en la batería Un solito, un solito Servidor Trini Romero directamente de Santa Rosa de la Copa para toda la banda Y algo dicho sea con mucho respeto para todas esas damas bellas, hermosas y primorosas Que dice más o menos así Oh, yo no sé Que no me la sueltas Si te habito choros y te doy mis vueltas Te pido cenar al mejor restaurar No te paso chero a tu hermana rapaz Oh, yo no sé Que no me las das Si agarra la onda te aliviarás Y si me la sueltas al grito de esas Viaje muy chido tú te meterás Tú te meterás En un viaje muy chido En un viaje muy chido Tú te meterás Y esto es un asato chido Saquen las carteras ya Bájense los pantalones Que nos vamos a basculear Y aquí nos vamos a basculear Vuelve Nos vamos a basculear Vuelve Nos vamos a basculear Cuando te encuentres sola Y nadie te acaricie Querrás volver al lugar de donde un día partiste Cuando los años hayan pasado Y tu piel no ruborice Querrás volver al lugar de donde un día partiste Cuando por fin tus principios hayas doblegado Pensarás que todo ha acabado Y querrás volver al lugar de donde un día partiste Sueñas con algo que se ha ido ya Solo recuerdos que no volverán No volverán No volverán No volverán Se han ido ya No volverán Nunca jamás No volverán 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 Si voy a quedar No volverán No volverán Cuando te encuentres sola y muy triste Pensarás que has vagado sin chiste Querrás volver al lugar de donde un día partiste Cuando de ti todos se hayan alejado Pensarás que el final ha llegado Querrás volver al lugar de donde un día partiste Cuando por fin tus principios hayas doblegado Pensarás que todo ha acabado Querrás volver al lugar de donde un día partiste Sueñas con algo que se ha ido ya Solo recuerdos que no volverán No volverán, se han ido ya No volverán nunca jamás Música Y una rolita del gran maestraso, Rodrigo González, hasta donde estés, Jarnal. Una rolita de un metro muy, muy famoso, donde pasa de todo. Porque ya en cualquier estación pasa. Metro Valderas para todos ustedes. Sáquese de aquí, señor operador, esto es un secuestro, yo manejo el convoy. Música Mejor haga caso para ustedes mejor, así es que haga hacia un lado porque ahí le voy. Música Hace cuatro años que a mi novia perdí, en esas muchedumbres que se forman aquí. La busqué en anderas y en salas de espera. Pero ella se perdió en la estación de Valderas. Música 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 De las cosas exactas Voy clavado en momentos De semáticas gastadas Y cual si fuera una nube Esculpida sobre el cielo Dibujo insatisfecho Mis huellas sobre el invierno Ya que yo No tengo tiempo de cambiar mi vida La máquina me ha vuelto una sombra borrosa Y aunque soy la misma tuerca Que ha negado tus ojos Sé que aún tengo tiempo Para atracar en un muerto Camino automático en una alfombra de esta torre Masticando en mi mente Las verdades más ávidas Y como un lobo salvaje Que ha perdido su camino He llenado mis bolsillos Con escombros del destino Sabes bien que manejo implacable Mi nave cibernética Entre aquel laberinto De los planetas muertos Y cual si fuera la espuma De un anuncio de cerveza Una marca me ha vendido Ya la forma de mi cabeza Ya que yo No tengo tiempo de cambiar mi vida La máquina me ha vuelto una sombra borrosa Y aunque soy la misma tuerca Que ha negado tus ojos Sé que aún tengo tiempo Para atracar en un puerto Son los Kevin Noval Band Nos vemos hasta la próxima Llegada de una galaxia Muy, muy, muy lejana Dicen que llego de lejos Bella de las estrellas Ando en busca de mujeres Quien sabe que quiere con ellas No le importa que sean viejas Jóvenes feas o bellas No es el pájaro Pero llegó del cielo Tampoco el gallito inglés Pero causa más desvelo Pero cuello largo y cabezón Pelón porque carece de pelo ¿Sabes quién es? Es el E.T. A donde quiera se mete Es el E.T. A las mujeres somete Cierren puertas y ventanas Escondan a sus hermanas Ahí viene el E.T. Es el E.T. A donde quiera se mete Es el E.T. A las mujeres somete Cierren puertas y ventanas Escondan a sus hermanas Es el E.T. Cierren puertas y ventanas Los niños juegan con él Y a los viejitos aterran Los esposos y los novios No quieren correr del planeta Anda atrás de la policía Y a los chayotones provoca alegría Me trae un mensaje de amor Para solteras y viudas Dicen que quita el insomnio Y hasta te curan las crudas Y aunque no sea para tanto Y hasta lo quieren volver un santo Sabes que eres Celete A donde quiera se mete Celete A las mujeres somete Cierren puertas y ventanas Escondan a sus hermanas Ahí viene Celete A donde quiera se mete Celete A las mujeres somete Cierren puertas y ventanas Escondan a sus hermanas Ahí viene Du 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 Gracias por ver el video.